Estos son los fibones. Los voy a pasar. Esta es una de ellas. Son especies diferentes. Es decir, no se pueden cruzar. Esto es lo que distingue a una especie de otra. Muchas cosas si quieren, pero una especie diferente es inviable genéticamente. Una especie se ha separado lo suficientemente de su progenitor actual de otra cuando ya no son viables las mezclas y los cruces. Los nombres no me acuerdo. Ah, sí, están escritos arriba. Este es ilobates agilis. Todos cantan, ¿eh? Todos emiten este tipo de canto. Este es ilobates lar, que es diferente de aspecto, de pelaje, de color. Este es ilobates leucone, muy simpático, una cara afable. Este es ilobates moloc. Tiene otro aspecto, diferente. La piel parece una especie de abrigo de esos de señora de visor o algo así. Este es sila, el romano, ¿eh? Ilobates pileatus. Fíjense en las expresiones de estos simios, perdón, de estos primates. Es decir, simios es un poco muy raro. Yo no voy a decir que se nos parezcan. En mi opinión, sí. Y a veces demasiado. O al revés. Lo dijo el filósofo. Dijo, incluso el hombre es más mono en muchos casos que cualquier mono. Pero bueno, estos son los orígenes y están ahí. Este es ilobates pileatus también, pero es diferente. Está como meditativo, yo no sé. Ya verán más cosas del mono de la evolución. Aquí, este sí lo bate sin dactilus y está cantando el macho. Esta es una bolsa que tienen aquí debajo. La in-chan. Los chidos, vamos, espantosos. En los teológicos. Se oye de todo. Es el señal 8, 9, hay 11. Y dando la bienvenida a estas criaturas, que ya no aparecerán, pero seguirán presentes, pues cierro la casa. La semana que viene hablamos de cuestiones parecidas, pero ya en tiempos más recientes, de 80.000 años atrás. Gracias. 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 Gracias.